Ahora sí, comencemos a bautizar. ¡Los opiniones! Ya, ¿este cuál pasé? ¿Quién es? O sea, si se me ocurren que no me exponen, pero es que no soy mala y no quiero que se enojen. ¡Dime un oído! No, porque de todas maneras van a poder que soy yo. Ya, mira, yo te voy a hacer. Espero que este video nadie lo suba y no escuchen nunca. Mira, pasa la pistola. Este va a ser Koko, este va a ser Kuno, esta va a ser Katy, esa va a ser Sacha, ese va a ser Garon, esa va a ser tú, esos dos. Sofnuk y Javier. Mira, yo quiero un número más. ¡Suelta! No, 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 no quiero amar. No, no, no quiero amar. Se salta. Mira lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Mira, el amor como fluye. El amor como fluye, mira. El amor como fluye en sus corazones. ¿En punto estás? No, no. Lo lo sé, eso me Евan más. No. Qué maldita sea. Lo glyph. el arma encima me dió no te lo dejó el arma el arma el arma y el arma el arma y y y y y ¡Nuestra banda! Está muy bien. Uy, ya no están instalados. ¿Qué ha hecho? ¿No viste? Ehhh... Ehhh... ¿Ya está aislado quién es? ¡Oyee! 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 Estoy acá al lado. ¿Y este lado quién es? Bueno, claro. Solo por su cuestión. Ok. Ya, a ese lado le hicieron vuelo. Sí. ¡Muede, muede! Espero que nadie vea este video. ¡O el de mis patas! ¿Pero viste que eran feos los monos? Sí. ¿Y otros? Aaaa... Son cuatro. ¿Son cuatro? Sí. Ya. Ese es Magno. Ese es Aquiles. Ese es Capos. Ese es Tom. Ese es Tom. Ya creo. Es un video. Por favor, no se enoje. Esa es por niña. Esa es por niña. Esa es una insulta. Mmm. Ok. Ya se le molestó. ¿Sabes qué? Debo. ¡Ah, no! ¡Mira que hay dos más! Esa es el Chaos y el Leone. Mira. El que estoy pisando es Chaos. Y este eres tú. No, que sean Wolf y... Chaos. Oye, ¿verdad? No, no, falta Chaos. ¿Qué? Ya no aparece la nave. Es muy lindo matarlos. Ya mucho. Mira ya. ¿Para? ¿Porta acá? No sé. No sé. Voy a parar el video. ¡Adiós! ¿Qué? Voy a parar. Bueno. Ay, adiós. Pesada.